Muy buenas a todos gente, yo soy Mekinision y bienvenidos a un nuevo video Este es un pequeño informe que estoy haciendo por si llego a tardar en subir alguno que otro video Si es por mi internet que es bastante bastante malo Y si no me creen, aquí les voy a juntar una imagen para que vean lo mierda que es mi internet Y si vean algunas imágenes random por aquí de Lilia de League of Legends Es porque mi amigo el Kurumi el furro me lo pidió Así que Kurumi ahí tiene sus imágenes Y por cierto ya casi llegamos a los 100 suscriptores Nos faltan 9 suscriptores y de verdad me hace mucha ilusión de que la gente se esté suscribiendo a mi canal Y le guste, esté gustando mi contenido Y sin nada más que agregar, disfruten del video Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe No esperaba esto y ustedes No debía haber dicho eso ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Ahora sí viene lo chido Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Qué rica! Hoy, hoy me van a tocar la flauta Ya verás Odio mi vida Vaya, no encuentro fallas en su lógica Chizuru-san y Echi ¿Vamos? ¡Qué buena pregunta! ¡Gero sí! ¡Si, yo se特別! ¡Jeieria, no! Eso me parece adorable ¡Marica! ¡Marica! ¿Suscríbete al canal? y de que te sirve estar vivo si estas bien pinche pendejo que te sirve y 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 alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar y 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